En la presencia de la Divina Misericordia, sabemos que en la Divina Misericordia, la coronilla se puede hacer de las seis para abajo, corresponde a las tres de la tarde. No importa que usted no pueda hacerla a la misma tres, usted la hace a la hora que usted pueda, y ofrecérsela por lo que usted quiera a la Divina Misericordia. En este momento, yo le voy a ofrecer esta coronilla de la Divina Misericordia. A la Divina Misericordia, que tengan misericordia por cada uno de ustedes, por mí, por su familia, por mi familia, por mis hijas, por sus hijos, por los cinco continentes, por el mundo entero, por el perdón de cada uno de nosotros, por el término de la pandemia, por nuestras enfermedades, por todos los enfermos, por el Papa Francisco, por los hogares que hoy están en dificultad y están en problemas, por la juventud, por los abortos, por los adolescentes, por los niños abandonados, por los niños que están en Conani, por los ancianos que están en el asilo de ancianos, por el cáncer, por el coronavirus, por el término de la pandemia, por el Papa Francisco, por lo largo, por lo religioso, por lo que no son religiosos, por los carimáticos, por lo legionario, por lo del apotolado del corazón de Jesús, por lo que corresponde al inmaculado corazón de María, lo mariano, y lo que sean consagrados y no sean consagrados en la Divina Misericordia, que puedan hacer su consagración para que puedan trabajar libremente sin ningún obstáculo. Así Divina Misericordia, oración de misericordia, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de él, todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo presencia, presente mi pecado, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces, te gusta un corazón sincero, y en mi interior inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo y quedará limpio, lávame, quedará más blanco que la nieve, ame oír el gozo y la alegría, que se alegre los huesos, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mí, pecado tu vida, tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, cree en mí, un corazón puro, renueva por dentro, con espíritu firme, no me arroje lejos de tu rostro, no me quite tu santo espíritu, líbrame de la alegría, oh Dios, Dios salvador mío, y contra mí, lengua, tu justicia, Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos oh nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, perdona también a los que te ofenden, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mar, amén, Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo, bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en carros de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y seportado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el arma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, hermana, por tu dolorosa pasión. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el arma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en epiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en epiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotate del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para nosotros y del mundo entero. En ti confío. Oh sangre y agua que brotate como un manantial de misericordia para nosotros y del mundo entero. En ti confío. En ti confío. Oh sangre y agua que brotate como un manantial de misericordia para nosotros y para el mundo entero. En ti confío. La iglesia nos enseña que a través de las obras de misericordia corporales y espirituales podamos servir a nuestro prójimo. Si no pudiéramos cumplir con esa obra o palabra de misericordia bastaría con nuestra oración que va más allá de lo que físicamente podemos. Las tres de la tarde de la hora de la muerte de Jesús en la cruz es la hora de la gran misericordia y por los méritos de su pasión la gracia que solicitemos para nosotros y para los demás serán concedidas según la revelación de nuestro Señor a la Beata Fautina. En este miniterio significado de los rayos que están en la imagen. Amén. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es lavada, que es la vida de las almas. Amén. Este es el rosario de la divina misericordia. Vamos a entregarse a la divina misericordia con amor, con fe. Que la divina misericordia va a interceder por cada pensamiento de cada uno de nosotros, por cada cosa que nosotros le hemos pedido a la divina misericordia. que ya rompa toda la cadena, que nuestro Padre Dios está ahí ayudándonos cada día más, intercediendo por cada uno de nosotros, mi queridos hermanos. Gracias por estar ahí. El que quiera quedarse en este momento, yo voy a iniciar de una vez el rosario de la Virgen porque tengo que hacerlo. Es un compromiso con la Virgen y con Dios. Y después del rosario ya iré a la iglesia a recibir ese pan vivo que me está esperando. El que quiera ya salirse, pues ya puede salirse. Y el que quiera continuar, que continúe en el rosario de la Virgen María. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y a los que se conectaron. Bendiciones, mi queridos hermanos. Toda mi vida Vamos a ofrecerle, mi queridos hermanos, toda nuestra vida a nuestra Madre Santísima porque ella es quien eleva nuestra súplica a su Hijo Jesús. Ella es quien lleva cada pensamiento de cada uno de nosotros a su Hijo Jesús. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mar. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres Madre entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este momento vamos a iniciar el Santo Rosario de nuestra Madre Santísima. Lo seguí ahí de una vez porque hay otro compromiso. Y quiero ir a llenarme de la vida espiritual, de ese pan vivo que el Señor nos da. Porque si nosotros no nos alimentamos del Cuerpo de Cristo, no podamos dar. No tenemos fuerza para resistir, para hacer lo programa. Y hay que trabajar, ya que el Señor nos lo da de gracia, no nos debemos de quedar con esos proyectos escondidos. Hay que sacarlo, que la gente lo conozca y que la gente pueda compartirlo también para que llegue a más personas. Este Santo Rosario vamos a ofrecérselo a nuestra Madre Santísima, a la Virgen. Esa Madre Poderosa de Jesús y Madre Nuestra. Que ella nos eleve cada petición que hagamos cada uno de nosotros a su Hijo Jesús. Que ella sea quien lo lleve a nuestro Dios, a nuestro Padre Celetear. Que abandones cada problema, cada economía que haya en los hogares. Cada pensamiento de cada uno de nosotros, ya que estamos pasando por situaciones difíciles con los hijos. Muchas veces malcriado, muchas veces desobediente, muchas veces le hablamos y ellos quieren pasar por encima de nosotros. Muchas veces se pierde, repito, el valor entre Padre e Hijo. Vamos a pedirle a la Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros. Bueno, estoy llamando a la hermana Flor, pero veo que ya no está atenta, no se me conecta. Bendito sea Dios. Si no, ok, ya se conectó. Bendito sea Dios. Vamos a hacer este Santo Rosario ofreciéndoselo a la Madre Santísima por usted, por su familia, por mi familia. Ya casi me entendí en ofrecerlo porque ya lo ofrecimos ahorita a la Divina Misericordia y la Divina Misericordia se encarga, junto con nuestra Madre Santísima, a mirar. Y me siento contenta porque ahorita me escribió una hermanita, me pidió que orara por un familiar de ella y ese familiar está en sus casas, dándole gracias a Dios porque ha permitido que ya su familiar le haya dado la harta, que ya esté mejor y que esté en su casa. Solo hace la Madre cuando nos oramos con amor con ella. Primer Miterio Oremartes, o lo Miterio que vamos a meditar, son lo Miterio doloroso. La oración de Jesús en él, en Gesemalí, se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodilla, oraba diciendo, Padre, si quiere, aparta de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Señor, concédeme verdadero dolor de mis pecados. Amén. Padre nuestro, hermana. Padre nuestro que estás en el cielo. Hermana, súbame un poquito más la voz, déjeme ver si fue que se me bajó el sonido. Escultad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mar. Amén. Dios te sabe, María. Santa María, que en aire de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Santa María, que en aire de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Dios te sabe, María. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé amado y adorado en todo momento. Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh, Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llevar cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. La fragilación de Cristo. Todos los declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara lo abofeteaban, y le decían, Ah, de profeta, y los criados le daban bofetada. Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Señor, ayúdame a moderar mis deseos. Señor, ayúdame a moderar mi deseo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé amado y adorado en todo momento. Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh, Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz, ruega por nosotros y la paz del mundo entero. Tercer miterio, la coronación de espinas. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le dieron, perdón, y le vitieron en un manto de púlpura. Y acercándose a él, le decían, salve, re de los judíos. Y le daban bofetada. Señor, frena mi soberbia. Señor, frena mi soberbia. Padre nuestro, hermana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mar. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Tien aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh, Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llevar cielo a todas las armas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Cuarto Miterio. Jesús con la cruz acuesta. Tomaron pues a Jesús y le cargaron con su cruz. Salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Señor, ayúdame a llevar pacientemente mi cruz. Señor, ayúdame a llevar pacientemente mi cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé amado y adorado en todo momento. Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh, Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llevar al cielo todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz. Rueda por nosotros, por toda nuestra familia. Oh, Inmaculado Corazón de María. Rueda por nosotros, por el mundo entero. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Oh, a ti, amadísima Virgencita Oh, Madre Inmaculada Tú que estás ahí presente Tú me estás presentando Que hay una persona que tiene un fuerte dolor del pecho Ese pecho le da como uno punzazo La Madre está intercediendo ante esa persona También la Madre me presenta Que hay otra persona Que le coge esta parte aquí Ahora esa persona está así Con ese dolor de espalda Y le coge la parte de aquí Como del cuello de esta parte aquí Bendito sea Dios Que la Madre le pase su santa mano a esa persona Y le libere de ese problema, de ese dolor También hay otra Madre que está muy, muy afectada Muy preocupada por un plerto familiar Pero sé de un plerto que hubo Pero no es ese plerto Es otro plerto familiar Bendito sea Dios Que la Madre comience a romper esa cadena Llevar ese vino Donde hace tanta farta En los hogares, en la familia Que están en guerra y en dificultad Quinto y último misterio La crucifixión y muerte de Cristo Lo crucificaron Y con él a otros dos Y con él a otros dos Uno a cada lado Y Jesús en el medio Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre Y la hermana de su madre Jesús viendo a su madre Y junto a ella Al discípulo a quien amaba Dice a su madre Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Señor, que al espiral Te encomiendo Yo mi alma Señor, que al espiral Te encomiendo Yo mi alma Padre nuestro Hermana Hermana, se me durmió Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mar Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia Espeñales contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de todos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia Espeñales contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia Espeñales contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia Espeñales contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Tienes aire de gracia El Señor es contigo Bendito a tu eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sea amado y adorado En todo momento En todo momento Jesús En el Santísimo Sacramento Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestra culpa Y pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevar cielo A todas las armas Especialmente El arma del hijo De Eliane Yo te lo presento Madre Para que tú Intercedas por esa arma Y puedas llevarla A Jesús Por todos los enfermos En este momento Por los jóvenes Por esa persona Que en este momento Están Por dejar este mundo Están Por morir En este momento Madre yo te lo presento Para que tú Intercedas ante ello Y tú le lleves Espíritu A Jesús Y que puedan ser Perdonados Purificados Que puedan pasar La prueba Y llegar Al cielo A esa morada Que Jesús Le está preparando Allá En este momento Vamos A hacer la letanía Cristo Ten piedad De nosotros Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Cristo Húyelo Cristo Escúchanos Escúchanos Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Espíritu Ten piedad De nosotros Santa Trinidad Ten piedad De nosotros Santa María Ruega Por nosotros Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Ruega Por nosotros Santa Santa Virgen De las Vírgenes Ruega Por nosotros Madre De Cristo Ruega Por nosotros Madre De la Divina Gracia Ruega Por nosotros Madre Prudentísima Ruega Por nosotros Madre Virgen Ruega Por nosotros Madre Inmaculada Ruega Por nosotros Madre Almirá Almirá Almiráble Ruega Por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega Por nosotros Madre del Creador Ruega Por nosotros Madre del Salvador Ruega Por nosotros Virgen Prudentísima Ruega Por nosotros Virgen Digna De Veneración Ruega Por nosotros Virgen Digna De Alabanza Ruega Por nosotros Virgen Poderosa Ruega Por nosotros Virgen Clemente Ruega Por nosotros Virgen Fiel Ruega Por nosotros Espejo De Justicia Ruega Por nosotros Trono De Sabiduría Ruega 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 Por nosotros Casa De Nuestra Alegría Ruega Por nosotros Vaso Insigne De Devoción Ruega Por nosotros Rosa Mística Ruega Por nosotros Torre De David Ruega Por nosotros Casa De Oro Ruega Por nosotros Puerta Del Cielo Ruega Por nosotros Estrella De La Mañana Ruega Por nosotros Salud De Los Enfermos Ruega Por nosotros Refugio de los pecadores Ruega con nosotros Consoladora de los afligidos Ruega con nosotros Auxilio de los cristianos Ruega con nosotros Reina de los ángeles Ruega con nosotros Ruega con nosotros Reina de los profetas Ruega con nosotros Reina de los pecadores Ruega con nosotros Reina de los mártires Ruega con nosotros Reina de los confesores Ruega con nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, perdónanos Señor, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor, amén. Oración, te suplicamos Señor, que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud del alma y cuerpo, y por intersección de Santísima María la Virgen, líbranos de la tristeza de este mundo, y concédenos la alegría del cielo, por Jesucristo nuestro Señor, amén. En este momento, mis queridos hermanos, vamos a leer un mensajito, aunque sea un poquito corto, vamos a ver qué mensaje nos tiene el Señor a nosotros hoy por acá, ya el Evangelio no lo voy a hacer porque no me gusta hacerlo repetido. Vamos a leer un mensajito, vamos a leer un mensajito, vamos a leer por aquí en San Marco, capítulo 8, versículo 34 en adelante. Dígame hermana, bendito sea Dios, parece que la hermana no escucha, voy a hacer un, es un Evangelio, pero no es el de esta mañana. El Señor nos mostró que haga por aquí el Santo Evangelio de San Marco, capítulo 8, está en el capítulo 8, del versículo... Perdón hermana, si usted quiere salga y entre directo para que no, no sé por qué se le va la luz cuando viene a ver el internet que está un poquito flojo, pues entre directo entonces para que escuche el Evangelio. Decía, perdón, no me gusta volver atrás, el Santo Evangelio, capítulo 8, está en el versículo 34 en adelante. Vamos a hacer del 34 al 38. Y dice así, el que quiera seguirme, tome su cruz. Mira que va, es algo increíble, va mucho con el, con el, con el mensaje que nos da la Virgen On, en lo miterio, que dice un miterio, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Porque si nosotros no cargamos con nuestra cruz, no podamos seguir a Jesús. Tenemos que cargar la cruz para poder continuar con Jesús. Porque sabemos que muchas veces tenemos cruz pesada, pero debemos de cargar con ella, no podamos tirarla. Debemos de cargar con ella y seguir a Jesús. Dice así, luego Jesús llamó a su discípulo y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a mí, a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles, bendito sea Dios, palabra de Dios, no, no hay palabra de Dios, porque es el Santo Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, sabemos que el Santo Evangelio, yo iba para un salmo, pero algo me detuvo aquí. No sé por qué, muchas veces le digo, yo soy obediente a lo que Dios me tiene. Si un día Dios y la Madre a mí no me dan nada, nada le voy a dar, le escribo, no voy a hacer el programa hoy, o me conecto y digo, un momentito, no tengo nada que darle, porque la Madre hoy no me ha querido dar nada. Te voy a decir la verdad, hoy fue un día que yo amanecí con la cabeza, te voy a decir, hueca, con la cabeza más grande que el mundo. Yo decidí seguir a Cristo, yo estoy cargando con mi cruz, contra viento, contra marea, contra terremoto, contra el mal que se revolotee para acá y para allá, pero yo estoy decidida a seguir a Cristo. Y la prueba que lleguen a mí no me van a aplastar, debo de levantarme, hoy me levanté con nada de ánimo, después el Espíritu Santo, invoqué el Espíritu Santo y a mi madre, antes de iniciar el programa, me llenaron nuevamente de su espiritualidad. Te puedo decir que cuando termine el programa, que me miro acá, me voy a hacer un, a recoger los cabellos, porque termino con calor para ya hacer algo de comer para mí, o a calentar. Me veo una tremenda escarcha ahí, que hasta, te digo que hasta la lágrima se me salieron ahí en mi pecho, por aquí cerquita de la medallita chiquita que tengo. De liberación, hermosa, digo yo madre, es decir, ella me muestra siempre que me siento en el suelo, o que quieren aplatarme, ella nuevamente me muestra el camino con su escarcha, con su virtualidad. Te digo, hoy tampoco pensaba trabajar en la tarde, me tiré en la cama, lloré mucho, porque es que me presenta la madre cosa tan fuerte que muchas veces es inaguantable. Yo no sé lo que la madre me muestra, lo que Dios me muestra, pero yo tengo que cargar con todo eso, yo elegí caminar con Jesús y María, yo elegí ser legionaria, yo elegí consagrarme de la imandad del corazón de Jesús, yo elegí consagrarme de la divina misericordia, y quiero seguir adelante, quiero cargar con mi cruz, lo que tenga que sortar, lo voy a sortar, lo que me traiga problema a mi cabeza, eso sí, lo voy a sortar, porque yo no puedo brindar, donde a mí me llenan las cabezas de cucarachas de cosas, no voy a brindarle cucarachas a usted, tengo que brindarle espiritualidad, tengo que brindarles amor, tengo que brindarle paz, tengo que brindar una buena nutrición en lo que estoy dando, y si yo no siento una chispa para yo trabajar, la chispa es del Espíritu Santo, no puedo hacerlo, porque para trabajar se necesita tranquilidad, pa, fe, esperanza, armonía y cargar con su cruz y adelante, no te rinda, jamás. Prepárate para la prueba porque van a llegar, muchas veces te llegan con la persona que tú más amas, esto es así, pero tengo que cargar con mi cruz. Pues bien, como dice aquí el Santo Evangelio, el que no cargue con su cruz no sirve para caminar en la presencia de Jesús, no sirve. Y tú sabes por qué yo me he sentido muy agostada, muy angustiada, porque a mí no me gustan las cosas mal hechas, no me gustan las cosas mal hechas. Yo soy clara, soy transparente, donde quiera que llego, es el mismo rostro que estuve siempre. Una mujer a veces se apaga, a veces se enciende, a veces tú me vas a ver con una sonrisa de oreja a oreja, a veces me va a ver un poquito triste, porque somos seres humanos. Muchas veces queremos caminar ante la presencia de Dios, muchas veces ánimo lastimado, muchas veces no quieren aplatar, muchas veces. Pero yo lo que hago es que oro, 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 oro. El Señor vuelve y me levanta, al momento de debilidad, al momento de levantar el ánimo también. Hoy vamos a leerte por aquí un poquito de la reflexión. Oye, yo creo que tú pudiste entender que ni la reflexión tengo que hacerla. La reflexión la puedes hacer tú misma o tú mismo, si hay algún varón ahí conectado. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Escucha bien. Por algo el Señor me mostró esto cuando voy aquí al salmo. Es decir, el Señor me está mostrando a mí que yo debo descargar mi cruz y continuar. Que nada me detenga. ¿Por qué? Yo decidí seguirlo. Nadie me dijo, Idelsa, a esto. Idelsa, tú tienes que hacer esto. No, no, decisión mía que la Madre y Jesús pusieron en mí. Camino a seguir. Llegó, Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome con su cruz. Me siga. Eso mismo yo he decidido con mi vida. Yo he decidido renunciar a mi vida personal. A mi vida. No es que no siga viviendo, claro está, sigo viviendo, pero de otra manera. De otra manera, una manera muy diferente. Yo antes tenía una vida muy diferente a la vida que tengo ahora. Pero muy diferente. Si a mí me decían una cosa o me hacían algo mal hecho, yo me encendía con un chispero. Que quería actuar, pero ya no. Ya Idelsa es una mujer que ya ha aprendido de Dios y de la Madre Santísima. A través de Dios y leyendo su mensaje, haciendo curso. Pues Dios se ha adueñado de mi vida y la Madre de mi corazón. Ya ellos dominan mi mente, ellos dominan mi vida. Ya yo estoy adaptada a la vida que ellos quieran darme. Pero siguiendo su camino, su presencia y cargando con mi cruz. Sí. Y así es mismo, te dice el Señor a ti. Carga con tu cruz y sígueme. No te quedes donde tú estás, porque yo no quiero que tú te pierdas. Yo quiero que tú te salves. Y nosotros no vamos a ganar la salvación. Cuando nosotros comencemos a cambiar nuestra vida. Cuando nosotros comencemos a cambiar la vida del pecado por la santidad. Hermano. Cuando comencemos a dejar el pecado atrás y comencemos la santidad. Una santidad para con Dios y para con María. Pero si tú no sirves para cargar con tu cruz y seguir a Jesús, estamos perdidos. Estamos perdidos porque debemos de abandonarnos a los pies de Jesús y de María. Asegúrese. Perdón. Quieras seguir. Asegura su vida. La perderá. Yo estoy perdiendo mi vida. Prácticamente la estoy perdiendo. Sí, mi vida se está perdiendo. Así yo me siento. Que mi vida se está perdiendo. Pero se está perdiendo la vida del mundo aquí en la tierra. Esa es la que yo estoy perdiendo. Porque ya quizá no tengo la vida que tenía antes que mi esposo llegaba. Lo recibía de una vez con un café. No acostábamos a descansar. O sea, a descansar él porque yo estaba descansada porque yo estoy aquí, no estoy haciendo nada ahora. Muchas veces él llega, estoy orando a una persona que me llama que necesita oración. Puede decir, ya esa parte se va perdiendo de mi vida. Y así está, vidas, hermano. Muchas veces tengo mi comida servida que voy a comer cuando termino. Me llaman, necesito que me ore. Dejo la comida, me tomo un poquito de agua para refrescarme mi garganta. Y a vos, a Ibor, a escuchar a esa persona, a ver qué es lo que esa persona necesita. Si es un consejo, si es una oración. Ahí está Idersa para eso. Yo fui quien decidí esta vida. Y me gusta. Me gusta bastante. A veces me dirán que me estoy poniendo loca o que me he enfocado tanto en las cosas de Dios. Pero es Dios que me la está dando. Es María que me la está dando. Si no tengo nada, nada voy a dar. Hermano, y así te dice Jesús. Asegúrate. Asegúrate. Oye, ¿cómo te dice? Sacrificate. Sacrificate. Si sacrificamos nuestra vida por Jesús, sabemos que vamos a perder la de nosotros aquí. Quizá llegue Dios, 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 Dios. Y menciono a Dios tantas veces que mi esposo me tenga paciencia. No perder el amor de mi esposo porque yo lo amo, él me ama. ¿Y por qué le digo esto en este momento? Porque quizá el momento que él me necesita y yo estoy escuchando a otra persona. Pero tengo que cargar con mi cruz porque es lo que yo he elegido. Muchas veces estamos dispuestos a perder lo matrimonio. La mujer que se decidió a seguir a Dios tiene que tener mucha paciencia para poder lidiar en su hogar con su hijo, hija, con su familia, con su esposo. No es que tú vas a dejar todo a un lado tampoco, porque tiene que, pero en su momento dado, muchas veces tú estás acostada, te llaman. Tienes que pararte de la cama y dejar a tu pareja sola porque tú decidiste orar, tú decidiste, tú da tu número público a que te llamen. Y por eso dice, abandona tu vida aquí y sigue la mía. Pero no importa que tú pierdas la vida tuya aquí en la tierra, si gana la que estalla. Porque la única vida eterna, hermano, que nosotros tenemos es la de allá arriba, la que está allá en ese cielo, es la única vida que usted y yo debemos luchar por ganarnos. Ya lo voy a dejar aquí porque voy para la iglesia. Porque sabemos que hay muchos hombres, cuando uno habla de hombre, el hombre se avergüenza del mensaje de Dios. No está hablando, nada más no es de hombre, no está hablando en común del hombre y de la mujer. Déjame leer este techin aquí abajo. Yo le aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación, adultera, hermano. Cuánto adultero y adultera en esta tierra. Y pecadores. Yo también soy una pecadora, porque muchas veces quizás hago un pensamiento feo, pero si no lo llevo, si no hago lo que estoy pensando, no es un pecado. Muchas veces llegan cosas feas a nuestra mente. También el Hijo del Hombre se avergüenza de Él, de Él, cuando venga con la gloria, su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Si nosotros no nos avergonzamos del mensaje de Dios, de hablar de la palabra de Dios, de amar a Dios, de abandonar el pecado, de abandonar el adulterio, de estar haciendo cosas por ahí que no debemos de hacer, si nosotros seguimos en esa situación, no vamos a perder. Pero no vamos a perder. O estamos perdidos ya aquí en la tierra, pero no vamos a tener entrada en el reino de los cielos. Cuando tú toques la puerta a San Pedro, ábreme que quiero entrar. Cuando tú le has entregado tu arma a María, que interceda para tú llegar al cielo. No, hermano, tú tuviste la oportunidad de consagrarte a mi corazón inmaculado. Tú tuviste la oportunidad de trabajar en mi viña o de recibir el cuerpo de Cristo y tú nunca te pusiste en mis pies ni en mi corazón. Tú te vas a quedar donde tú estás. No vas a poder subir a la morada, a llegar a ese aposento que el Señor te ha preparado. Hermano, y eso es lo que a nosotros no importa que se pierda aquí. Nuestra carne, nuestro cuerpo, los deseos de la vida, del mundo, no importa que se pierda. Si nosotros caminamos con Jesús y María en la presencia y hacemos y somos obedientes a ello, pues vamos a ver la gloria de Dios y de María. Vamos a ser felices allá arriba, aunque aquí seamos infelices. A mí no me importa ser infeliz aquí. Si soy feliz en el reino de Dios, soy totalmente feliz. Y eso es lo que nosotros debemos de optar por ganarnos, el reino de los cielos. Se me quedaron personas ahí que no les saludé, pero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A mi amiga Perorizo, que Dios la bendiga. De Yendeli, que Dios te bendiga. Se me quedaron muchas personas que no escribieron. Bye, bye, bendiciones.